Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSedChileno El día de hoy les traigo un nuevo video en el que veremos como contra todo pronóstico 6 Hawker Hunters chilenos atravesaron en vuelo el Océano Atlántico para llegar a Chile Espero que les guste Como hemos visto anteriormente los Hawker Hunters significaron para la Fuerza Aérea de Chile un cambio importante como transición a la era moderna además de ser la primera vez en mucho tiempo que el país recibía material aéreo de combate bajo sus propias necesidades y no impuestas por las grandes potencias El gatillante de la adquisición de los Hunter fue un hecho que he recordado por muchos chilenos Estamos hablando del enfrentamiento en el sector de Laguna del Desierto el 6 de noviembre de 1965 donde una avanzada de 4 carabineros se enfrentó a 90 gendarmes argentinos los que venían hostigando a la población chilena desde octubre y noviembre de ese mismo año Es en este enfrentamiento donde muere el teniente de carabineros don Hernán Merino Correa y es herido el sargento segundo Miguel Manríquez mientras que los otros dos carabineros fueron capturados hasta el día 8 de noviembre Este suceso estuvo a puertas de generar un conflicto bélico entre ambas naciones y creó conciencia en las autoridades de la época de la precariedad del material de combate que tenían nuestras fuerzas armadas Ante esto se genera un ambicioso plan de modernización de estas la que entre otros casos en la fuerza aérea resultó en la búsqueda de un nuevo avión de combate dado que en la época los aviones más modernos con los que contaba nuestra fuerza aérea de Chile eran los jets subsónicos P-80, T-33 y The Haviland Vampire los que no gozaban de la mejor disponibilidad y estaban ya muy superados por otros aviones en servicio en los países vecinos como por ejemplo los F-86 Sabre argentinos o los Hawker Hunter peruanos Ante esto la fuerza aérea de Chile sale en la búsqueda de los F-5A Freedom Fighters de los Estados Unidos sin embargo estos no accedieron a vender estos aviones a Chile obligándonos a recurrir a otro conocido proveedor de sistemas de armas para nuestro país que no era otro que Inglaterra Es así como en 1966 va una comisión de la Fuerza Aérea de Chile a evaluar el material de los Hawker Hunter el que para entonces era todo un éxito internacional de la pujante industria aeronáutica inglesa La evaluación fue positiva adquiriéndose 21 cazabombarderos 15 monoplazas de la versión MK-71 3 monoplazas de reconocimiento MK-71A y 2 biplazas MK-72 Posteriormente en 1969 tras el buen resultado de la primera adquisición de los Hunter se adquiere una segunda partida de 9 monoplazas MK-71 y en 1971 se adquiere una tercera partida de 8 unidades más de los que 4 eran monoplazas MK-71 3 monoplazas de reconocimiento MK-71A y un biplaza TMK-72 Es en este contrato donde surgen problemas para el traslado de las 6 últimas unidades dado los difíciles momentos que vivía el país en 1973 lo que principalmente repercutía por los problemas económicos impidiendo poder traer los aviones embarcados Ante esto surge una loca idea de traer a las 6 aeronaves en vuelo en una travesía de 13.500 kilómetros con aeronaves que recordemos no poseen capacidad de reabastecimiento aéreo La idea de traer los aviones en vuelo ya había surgido primeramente en 1967 cuando el coronel de aviación Don Mario López Tobar ya estaba en Inglaterra como parte de los oficiales que se formaban para traer los Hawker Hunter en aquel año el coronel López ideó la posibilidad de traer en vuelo los aviones en una ruta a través de Groenlandia y Canadá como primera opción mientras que la segunda era por el sur sobrevolando territorio africano para luego volar hasta la isla Ascensión y finalmente cruzar a territorio americano sin embargo este plan en ese entonces sería desechado Ya en 1973 con la agitada situación político-económica del país se decide tomar la opción planteada anteriormente por el coronel López realizando estudios de ingeniería de cómo aumentar la autonomía de los Hunter llegando a la conclusión de que se debía crear un estanque de combustible en el lugar donde normalmente van alojados los cuatro cañones ADEN de 30 milímetros tan característicos de los Hawker Hunter aumentando de esta forma en 220 millas más la autonomía de los aviones Ya con esta problemática solucionada el día 12 de enero de 1974 comienza el traslado de los tres primeros Hawker Hunter a saber los matrículas Juliet 734, Juliet 735 y Juliet 737 desde la base aérea de Lincham de la Real Fuerza Aérea donde estos tres Hunter liderados por el entonces comandante del grupo de aviación número 7 que como podrán suponer era el coronel López Tobar además de los Hunter también los acompañó en su vuelo un C-130 Hotel del grupo de aviación número 10 con 9 oficiales y 12 suboficiales los que tenían por misión apoyar el traslado de las aeronaves además de servir como avión guía en total el vuelo tuvo 11 etapas cruzando Gran Bretaña, Francia y España para luego realizar las primeras escalas técnicas en Sevilla y las Islas Canarias y posteriormente cruzar a territorio africano las siguientes detenciones fueron en Dakar, Senegal Monrovia, Liberia e Isla Ascensión en medio del Océano Atlántico desde la Isla de Ascensión volaron hasta Recife en Brasil y las últimas etapas del trayecto fueron en Río de Janeiro, Asunción y Antofagasta para finalmente llegar a Santiago las más complejas fueron las que cruzaron el Océano Atlántico entre Monrovia e Isla Ascensión ya que este vuelo es de 1.642 kilómetros para luego partir desde la Isla Ascensión hasta Recife en Brasil con un vuelo de 2.296 kilómetros para el cruce del Atlántico los aviones fueron preparados con las modificaciones antes mencionadas durante 5 días en la base aérea española de Gando finalmente los aviones llegarían a su destino en la base aérea Los Cerrillos el 26 de enero de 1974 la misma travesía realizaría el segundo grupo de 3 Hawker Hunter siendo estos el Juliet 733 Juliet 736 y Juliet 738 durante el mes de febrero del año de 1974 liderados por el comandante de escuadrilla Don Fernando Rojas Bender es de esta forma que llegarían estos 6 aviones de combate a nuestro país para defender nuestra soberanía nacional en los difíciles años 70 sirva este video de homenaje a estos aguerridos aviadores que contra todo pronóstico trajeron a estos venerables vectores al país muestra de lo que somos capaces de hacer los chilenos cuando nos lo proponemos bueno amigos hasta acá con este video sobre la operación Atlante espero que les haya gustado este trabajo el cual fue hecho con mucho cariño y dedicación no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad también les recuerdo que tenemos un Instagram el que vamos actualizando día tras día esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡Suscríbete!